La gente busca desesperadamente las cosas que solo Dios puede darle Mientras que al mismo tiempo huyen de Él En un mundo plagado de teorías, filosofías y relativismo Que no quiere saber de nada que tenga que ver con Dios Nada que proclame de lo que estableció Nada que se presente como un vocero Llevando el mensaje de Cristo, el de la resurrección Nada que tenga que ver con Dios Nada que proclame de lo que estableció Nada que se presente como un vocero Llevando el mensaje de Cristo, el de la resurrección Muchos siguen a Jesús por sus bendiciones y beneficios Pero se alejan de Él cuando tienen que llevar su cruz cada día Y negarse a sí mismos Todos somos pecadores, es verdad Más solamente los arrepentidos entrarán al reino de Dios Bienaventurados los que lloran su pecado Pues para ellos hay un gran galardón Todos somos pecadores, es verdad Más solamente los arrepentidos entrarán al reino de Dios Bienaventurados los que lloran su pecado Pues para ellos hay un gran galardón Aquello que proclamaré con valentía y contundencia Que Cristo es la verdad y vida Que Cristo es el único camino Que Cristo es el único camino Para llegar a Dios y que solo en Cristo hay salvación Será lo que predicaré en cuanto esté vivo En cuanto esté vivo Usted podrá decretar, declarar, arrebatar, reprender y atar Pero la única oración que el Señor escuche y contesta Es la que se hace independencia, reverencia y humildad Conforme a su voluntad Y buscando que la gloria de Dios sea siempre su finalidad Es algo intrínseco, relativamente hablando Porque se convierte en algo esencial Nunca podremos entender la grandeza del amor de Dios Si no entendemos primero la grandeza de nuestro pecado El cristianismo, el amazoneado de las religiones Porque le dice al ser humano Tú no puedes salvar de Dios si puedes Y eso es una gran ofensa, así siempre ha pasado De todos los tipos de conocimiento que podemos obtener El conocimiento de Dios Y el de nosotros mismos son los más importantes Ya que nos llevan a ver lo que otros no La resurrección y el juicio final Demostrarán a todo el mundo Quien ganó y quien perdió Será que usted creyó, será que usted dudó Será que alguien puede guardar la ley moral de Dios Perfectamente, claro que no Podremos entender la grandeza del amor de Dios Si no entendemos primero la grandeza de nuestro pecado El cristianismo, el amazoneado de las religiones Porque le dice al ser humano Tú no puedes salvar de Dios si puedes Y eso es una gran ofensa, así siempre ha pasado La gente busca desesperadamente las cosas que solo Dios puede darle Mientras que al mismo tiempo huyen de Él En un mundo plagado de teorías, filosofías y relativismo Que no quiere saber de nada que tenga que ver con Dios Nada que proclame de lo que estableció Nada que se presente como un vocero Llevando el mensaje de Cristo, el de la resurrección Nada que tenga que ver con Dios Nada que proclame de lo que estableció Nada que se presente como un vocero Llevando el mensaje de Cristo, el de la resurrección Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.